¿Qué es el colegio? En este boletín que preparamos con mucho gusto y que periódicamente les llega a ustedes. Vamos entonces a hablar sobre este tema de la firmeza en la crianza de los hijos, pero antes de empezar vamos a hacer como algunas premisas indispensables. Advierto que es supremamente importante que al final si hay preguntas por favor las hagan, es muy importante que compartamos, que no tiene ningún sentido sentarse uno ahí, pues simplemente una charla, sobre todo en temas que son tan complicados, que son tan críticos, digamoslo así. En primer lugar partamos del principio que no hay padres perfectos, padres perfectos no hay, la mayoría, la inmensa mayoría de los papás y mamás son papás muy buenos, que quieren lo mejor para sus hijos sin lugar a dudas. Muchas veces no lo hacen por falta de información o porque adquieren costumbres, repiten costumbres y prácticas que venían desde generaciones anteriores. Es decir, muchas veces los patrones de crianza se toman de nuestros antecesores. Como yo no critico a mi papá y a mi mamá y así me criaron a mí, pues yo crio a mis hijos así. Y a veces no nos cuestionamos de que ellos también eran buenas personas, pero que había cosas que no eran adecuadas y que hay que corregirlas. En segundo lugar, que educar al vecino es muy fácil, a todos ustedes les ha tocado, la tía que menciona que usted sí lo cría bien mal, o la vecina, es que esa mamá sí, un chacho tan necio, la mamá lo debe criar mejor, criar al otro es muy fácil, otra cosa es el diuno, ¿cierto? En segundo lugar, que los muchachos no pueden ser iguales a los de hace 20, 40 años, son completamente diferentes, nos llevan años luz, la diferencia de generaciones no la podemos acortar, esa es la vida, así ha sido siempre, hay que entender que son muchachos del siglo XXI. Yo no sé si les han contado, pero todos los que estamos aquí, menos los niños, somos del siglo pasado, ¿cierto? Los niños nuestros son del siglo XXI. Tener en cuenta también que cuando un niño nace, y esto en pediatría lo tenemos que tener muy presente siempre, cuando a uno le llevan un niño de un mes de nacido, el niño no es el único recién nacido, papá y mamá llevan un mes apenas, como recién papás, recién nacidos, antes eran esposo y esposa, compañero y compañera, pero vivir con un muchachito que llegó en ese momento y que no se va a quedar un fin de semana, ni en una vacación, sino que se va a quedar ahí, la cosa ya es complicada, por eso es importante tener en cuenta eso, que los papás también son recién nacidos. Desde ese punto de vista también queríamos hablar de que nunca se debe comparar a un niño, es menospreciar a un niño, es faltarle el respeto a un niño, y lo hacemos por tradición, por costumbre, ¿usted por qué no es como fulanita? En la reunión del colegio, uno se acuerda, a la reunión del colegio, ¿a qué voy a ir? ¿A qué me digan que usted es más mes del salón? Tiempo sobra, ¿usted por qué no es como fulanito? Vea cómo va de bien. Entonces tener muy en cuenta eso, no es desde ningún punto de vista adecuado la comparación, en ningún sentido, teniendo en cuenta que cada niño es único y repetible, eso no es una frase bonita, es una frase completamente real. Pediatría decíamos eso, cuando llegaba una mamá a tener un parto en el hospital, entonces todo el mundo decía, no, es que esta señora tiene como 40 años y es hijo único, o sea, es un feto muy valioso, porque es hijo único. Eso quisiera decir que si tiene 10 hijos, pero no importa si se estripa uno o dos, porque hay que dar otros ocho. Entonces, ojo con eso, la cosa es muy clara, cada hijo es único. Usted puede tener 10 hijos, pero cada uno es único. Los patrones de crianza son diferentes, y el uno es un poquitico más rebelde, el otro es más manejable, el otro va mejor en idiomas, el otro es en sociales, en fin. Y eso es un punto que lo tenemos que tener en cuenta desde este proceso tan difícil de que los niños son cada uno una persona. Y desde ese mismo punto de vista, insistir en algo que afortunadamente ya con la ley de infancia y de adolescencia 1098, se le dio por fin, de manera ya completamente ligada a los niños, la categoría de ciudadanos. Los niños son ciudadanos, los niños son personas, los niños son sujetos, los niños no son propiedad privada de los papás. Que eso que se decía antes es que es mi hijo, y yo hago con él lo que quiera, eso era en el siglo pasado, hoy en día no, los derechos de los niños prevalecen sobre los demás y están claramente establecidos en la Constitución. Pero seguimos con esa pertenencia, con esa idea de que el hijo es mío, miren estas frases si se les hacen comunes o no. La mamá llega al consultorio y la consulta es, mi niño no me come. La mamá no se queda, mi niño no come, no, no me come. Y llegan al colegio y dicen, me le pegaron los piojos en el colegio. No me le pegaron los piojos al niño, me le pegaron. ¿Cierto? Y esto es, me le pegaron la gripa. Y cuando logra pasar a la universidad, llama a decirle a toda la familia, me pasó a la universidad. O sea, él es mío en el sentido de pertenencia, no en el sentido de gentilidad. Entonces, hay que quitar esa idea porque los hijos no son propiedad privada de nadie. Es importante tenerlo en cuenta. Y esta frase de Kasek, que es ya la pidaña, es que todos los niños del mundo tienen algo en común. Todos oyen lo que les decimos. Algunos hacen lo que les decimos que hagan, pero todos, indefectiblemente, hacen lo que nos ven hacer. O sea, la importancia de Fray de Gento. Estoy seguro que todos ustedes son capaces de renenar o limitar a su profesora de jardín o de primero de primaria. Y saben cómo hablaba y cuáles eran las muletillas y cómo caminaban. Eso se nos quedó grabado para toda la vida. Entonces, en esos primeros cinco años de vida, eso deja una marca que es indejebre. Tener en cuenta que, por muchas razones y por unas culturas que nos impusieron en los años 80, se desdibujó mucho la función del padre, la figura paterna del padre-hombre. Cuando el padre, cuando predominaba nuestra cultura paternalista, que el papá era amo y señor, que el pedazo de carne más grande era para él y que él era el que mandaba y el que decidía, pues el papá sí. Y era el único proveedor y su función era llevar mercado y punto. Ya no, ya el mundo ha cambiado. Y ustedes lo han visto y en el colegio se veía. Aquí lo estamos viendo. Lo común es que para una reunión de padres de familia no viniera ningún papá. Lo común es que cuando el niño se enferma no lo lleve el papá. Es la mamá la que lo lleva hoy en día, ¿no? Pero es importante en eso seguir insistiendo porque se ha perdido mucho desde ese punto de vista. Y que educar no es simplemente dar conocimientos, educar es enseñar a pensar, a reflexionar. Todos los demás están en Google. Dice por ahí un técnico repasando anoche esta charla. Educar es enseñar a reflexionar y a pensar. Lo demás todo está en Google, bájalo por Google. O sea, educar no es instrucción, no es aprendirse las tablas de multiplicar. Y un punto muy importante, que yo no es que esté haciendo, defendiendo actitudes negativas de los muchachos, pero que hay que entender que la desobediencia, la rebeldía, el enojo, la ira, son parte de la personalidad del niño. Todos los seres humanos la van a presentar. Lo importante es que uno no va a comunicar con eso si no sabe que es parte de su formación y que por lo tanto hay que ayudarle a que canalice esas emociones, a que las exprese de otra manera. Esa es la intención. No podemos seguir pensando que el mejor niño es este para mucha gente todavía el niño es aquel niño obediente, callado, sumiso, que nunca protesta. Ténganle miedo a un muchacho que sea así. Nuestros abuelos eran muy sabios y decían es mejor atajar avispados y no empujar bobos. Y es por eso. No queremos un muchacho, como le dicen a uno, nomás de dónde se apaga este muchacho, doctor. Le consulta a uno porque no come nada y en 10 minutos ya le ha sacado uno el consultorio a media calle y la mamá dice que no come. ¿Qué tal que comía? Y es con una actividad, pues, increíble. Bueno, aquí, allá. Tener en cuenta que también se ha modificado de manera notoria el concepto de autoridad. No era la autoridad que algunos de nosotros, de pronto, a ustedes no, yo soy de los menos jóvenes que estamos aquí, nos tocaba, que era porque yo mando y punto. Y hermanos decían, y si me responde, le pego una palmada. Era la autoridad del papá. Era que les decían a los muchachitos, a las muchachitas, esta noche hablamos con su papá. Le decía la mamá. ¿Qué significaba eso? Yo soy una boba. El que manda y el que pone aquí la autoridad es la mamá. Miren, mira, ese era el mensaje. Afortunadamente ha cambiado, pero quedan rezaros. Entonces, es una autoridad que es completamente basada en el miedo y en el castigo. Y es una autoridad en la que estamos inmersos en esta sociedad colombiana, en donde no hay autonomía moral, no hay autonomía ética, donde hacemos lo correcto, porque si no nos multan, o nos toman una foto, o nos castigan. Y así le enseñamos al niño. Yo creo que ustedes todos conocen esa frase. Abro comillas. Que no la vuelva a ver haciendo eso. Cierro comillas. Se les hace familiar. La han oído. La oyeron cuando chiquitos. O sea, el problema no es que usted se comporte bien o mal. No se deje pillar. El problema no es que usted se robe el dinero de los programas de alimentación escolar, del PAE. No, ese no es el problema. El problema es, húntele bien la mano a los otros para que a usted no lo cojan. Esa es la ética que enseñamos con el miedo, con el castigo. Es una ética que no sirve. Por eso nosotros todos sabemos que pasaran un semáforo en rojo ponen peligro medida de los demás. Y no lo deberíamos pasar. Pero nos tienen que poner cámaras y tomar fotos y poner un agente de tránsito para que no nos lo pasemos. Y si no hay nada de eso, no lo pasamos. O sea, somos una sociedad que no somos autónomas éticamente, somos heterónomos. Estamos siempre pendientes de que nos tienen que vigilar para hacerlo correcto. El niño hay que enseñarle que tiene que hacerlo mejor, lo adecuado, independientemente de que lo premien o lo castiguen, independientemente de que lo vean o no. Y aprovecho para decir eso, es un pésimo patrón de crianza cuando manejamos la crianza de los niños a punta de premios y castigos. Yo tenía una paciente que el niño aprendió a conocer el valor del dinero y como el niño, todos los niños entre 2 y 4 años, ninguno de ellos come. Ustedes saben muy bien, ellos no comen. Si los niños de 2 a 4 años comieran a los pediatras, nos moriríamos de hambre, porque esa es la principal motivo de consulta en esa edad. ¿Cierto? Entonces, como el niño no come, el niño de 4 años le aprendió la plata, la mamá le debe decir, le tenía que dar mil pesos para el desayuno, si nada, mil pesos, desayuno, y el niño desayunaba. Mil pesos para las muertas y mil pesos para la comida. Yo creo que este muchacho, hoy en día, debe ser el jefe de finanzas de un frente guerrillero por allá en alguna parte y estábamos criando una antisocial a la punta de castigos y de premios, ¿cierto? Pero por eso insistíamos que ese sentimiento de autoridad de ninguna manera es el adecuado, insistiendo que lo aplicaran con nosotros con la mejor buena intención, porque es que no vamos ahora a juzgar a nuestros papás, es que el mundo va cambiando, ¿qué tal que no fuera así? ¿Cierto? Ellos no lo hicieron en la fe. Y tener en cuenta, volvemos a decir que cada niño es único y repetido, y ustedes ven en todas las cajas de todos los supermercados, cada ocho días se encuentran un libro distinto de cómo hacer esto, cómo aquello, todos esos libros de autoayuda, de criar a los hijos y todas estas cosas, pues son cosas que no tienen ningún objeto o que en general sirven muy poquito. Entonces, tener en cuenta que como esta charla es sobre firmeza y afecto, lo que queremos enfatizar es que el afecto generalmente y la mayoría lo tenemos, es decir, todos queremos a nuestros niños. Entonces, a veces cuando uno va a estas charlas por ahí le dicen a uno u otro, pero es que eso se sabe que uno quiere a los niños, no, hay que hacérselo saber. La autoestima se le ayuda a construir al niño con base en eso que él sepa que en todo momento lo queremos independientemente de su comportamiento. Es decir, se maneja bien o mal lo queremos. No quiere decir que pueda hacer lo que quiera y que no va a tener consecuencias de su conducta, pero lo queremos. No sigamos cambiando amor por cucharadas de sopa. Es un amor muy endeble cuando yo le digo al niño si se toma la sopa lo quiero, o sea, si no se la toma no lo quiero. Entonces, imaginen que amor tan firme y tan duradero, por Dios, una cucharada de sopa, con eso no se puede jugar. Entonces, decimos que como estamos hablando de firmeza y afecto, el afecto lo damos como por sobreentendido, pero la firmeza se nos ha perdido y por eso insistimos en este punto sobre qué es la autoridad. La autoridad no es esa autoridad autoritaria, valga medio la redundancia, de la paternidad, del papá, del proveedor, de que la mamá está en la casa, el hombre es en la calle, todo ese tipo de cosas, pero tampoco la autoridad permisiva, tampoco la autoridad de que mi niño no pase por las que yo pasé, tampoco la autoridad de que es que yo soy amigo de mi niña o amigo de mi niño. Y lo que estamos buscando es una autoridad democrática, una autoridad que se ejerza con respeto mutuo, con explicaciones, pero que en todo momento se sepa que hay alguien que dirige, que hay alguien que comanda, que hay alguien que oriente. Entonces, decimos de estos principios de la autoridad y decimos que la autoridad no se impone, la autoridad se gana. El solo hecho de yo ser papá eso no me da autoridad, yo tengo que mostrar que ejerzo bien mi función de papá. Así como tener un hijo no me vuelve papá, tener un hijo me vuelve progenitor, hacer un niño es muy fácil, ¿cierto? Pero criar ese niño es lo que nos da el título de papá y ese título uno se lo tiene que ganar, no es simplemente porque tuvo un niño. Tener en cuenta que hay una diferencia entre progenitor y padre como les acabo de decir y profesor y maestro. Profesor es el que le enseña a uno las tablas de multiplicar, le enseña inglés, ¿cierto? Maestro es el que le enseña a usted porque es importante que usted aprenda eso y para qué le va a servir en la vida y que usted, como decimos entre comillas, se engome, se encarrete con eso. Esa es la gran diferencia y eso lo decíamos con razón a la que mencionábamos ahora de lo que significa de lo que significa el ejercicio pues de de lo que era el fin de la educación que no es de la instrucción. Los ejemplos yo creo que ya hemos insistido en esto, es fundamental, eso está cada vez más demostrado ya con estudios de biogenética y epigenética que las influencias del niño, sobre todo en los primeros cinco años de vida, lo marcan para el resto de su vida y que hay cosas que se pueden modificar pero hay otras que definitivamente no. Que por ejemplo un niño que en los primeros cinco años de vida esté expuesto a un estrés tóxico, un estrés tóxico es violencia intrafamiliar en la casa y peleas todas las noches, en la casa arreglan todo eso a los gritos, a él le pegan, lo castigan, lo amenazan, lo menosprecian, yo para qué tuve hijos, quién me mandó a casarme, usted es el peor de todos, usted no sirve para nada, todo ese tipo de cosas, esos primeros cinco años de vida cambian, hace unos cambios en las neuronas que van a predisponer a que ese niño en la vida adulta primero sea un castigador, es decir, el niño maltratador fue maltratado, el adulto maltratador, perdón, es el resultado de que fue maltratado, pero sobre todo esos niños en la vida adulta tienen ya más riesgo y esto es un hecho fundamental al que no se le ha dado mucha trascendencia, esos muchachos tienen más riesgo de sufrir de presión alta, de arteriosclerosis, del problema de colesterol, de infarto de miocardio, de diabetes, niños que fueron expuestos en esos primeros cinco años de vida a estrés tóxico, que tuvieron malos ejemplos, que vivieron en media de violencia intrafamiliar. Nosotros no podemos seguir asumiendo que violencia son los actos terroristas como el que pasó antes, desastroso, la mayoría de la violencia en Colombia está entre las cuatro paredes de nuestras casas, lo que pasa es que esa no mueva a prensa. Tener en cuenta la importancia del respeto, alguna vez en el programa radial una señora, el programa es en vivo, las mamás llaman y preguntan, y hablábamos de esto del respeto y la autoestima y me decía, doctor, qué pena, pero es que yo no entiendo cómo así que yo debo respetar a mi hijo, no es mi hijo pues, o sea, como es mi hijo yo puedo hacer con él lo que quiero. Y era una señora buena, entiéndanme, simplemente que había sido un piada así, ella no entendía cómo, cómo así que yo debo respetar a mi hijo, pero si es mi hijo, no respetar a ellos tenerlo en cuenta, respetar a ellos, oír lo que él dice, escuchar su opinión, no prejuzgar, esperar a ver que se dé una explicación de algo, ¿cierto? Entonces, ese respeto también se gana y se gana yo respetando al niño. Los niños, por ejemplo, son expertos en saber cuando usted no les para bolas como decimos, el papá que le contesta a la mamá, sí, mi hijo, sí, mi hijo, él se da en cuenta que usted no le está parando mis cinco bolas que le contesta por quitárselo de encima. Y tenemos en cuenta también la importancia de la motivación, cuando un niño o una niña sabe qué debe hacer y por qué lo debe hacer y qué pasa si lo hace y qué pasa si no lo hace y se da cuenta que al hacerlo ganamos todos. El niño está motivado, no es simplemente hágalo porque yo mando y punto, porque eso no tiene ningún sentido, ya dijimos, es un sujeto, es una persona, él piensa. Entonces, hay que darle por qué debemos mantener los juguetes en su sitio, por qué por la mañana después del desayuno todos llevamos los platos sucios a una poceta, por qué por la mañana todos debemos llevar a una canasta de ropa sucia, papá, mamá, hermano mayor, abuelo, tía, esa es una motivación explicarles por qué. En reconocer errores, gracias a los errores, los errores ayudan a crecer, los errores no son malos, vivimos de error en error, pero los errores pueden ser unas piedras que nos obstruyen el camino o unas piedras que yo utilizo para hacer escalones y pasar al otro lado. Entonces, el error no es malo, el error es fundamental en la crianza de los hijos, es clarísimo, no es que estemos patrocinando el error, sino que el error es que nos ayuda a reflexionar, por qué no me sale esto bien, habrá otra solución, le busco otro lado, ¿cierto? Las normas son fundamentales, las normas, los niños deben ser expuestos los primeros dos años de vida en promedio a rutinas, cuando el niño ve que en la casa todo es una rutina, él lo va haciendo, el niño que se cría desde los primeros días de vida, de hecho en esta casa todo el mundo se cepilla los dientes por la noche y que ahí todas las noches, pase lo que pase, desde el primer día de nacido, le hacemos una limpieza a las encías con una gasita y con agua limpia y cuando a los 6 años, 6 meses, perdón o 7, empezamos a usar la sedadental y ve que papá y mamá todas las noches se lavan los dientes, ese niño cuando cumple 5 años la mamá no le tiene que decir acuérdate de lavar los dientes. En cambio el que no hacemos eso es ese muchachito o esa muchachita que la mamá la tiene que llamar a San Andrés en el viaje de grados a decirle acuérdese mi amor de lavar los dientes a un muchacho de 18 años. Así son esas, así son las cosas, las normas se adquieren así, primero por rutinas, el niño ve que en esta casa todos los días hay un baño a determinada hora, que en esta casa todo el mundo se saluda por la mañana, que todo el mundo se despide por la noche, ese niño no hay que enseñarle esas normas. Ya después, a los dos años, por su desarrollo ya emocional y cognitivo, él va volviendo esa rutina la vuelve a hábitos y hábitos lo que uno hace ya de manera inconsciente, que no se lo tienen que estar recordando, hábitos saludables, estilos saludables de vida, eso se hace ser los primeros cinco años, o sea, en la edad en donde están sus niños. Tener en cuenta pues que las normas deben ser así, una norma se debe aplicar una sola vez, que estemos convencidos que el niño es capaz de hacerla y que le advirtamos que si lo hace pasa esto y si no lo hace le pasa aquello, es decir, no hablemos más de castigo, por Dios, quitemos la palabra castigo en nuestro lenguaje, insistimos mucho eso en la sociedad colombiana en pediatría, en Colombia se castigan a los delincuentes, a los antisociales y nuestros niños no son delincuentes, no a los antisociales, hablemos de consecuencias de un comportamiento, que sepa de antemano si lo hace que pasa y si no lo hace que lo pasa y que estemos seguros de que él lo puede hacer, esa es la idea, que sea apropiada y que sea sistemática, que si el niño en mi casa no se puede subir con zapatos a las camas donde la abuelita tampoco se puede subir a las camas pero la abuelita al tan lindo el niño mire cómo me insució la saba, que si en esta casa se almuerzan en el comedor y a las 12 del día donde la abuelita unas veces a las 9 otras veces a las 3 persiguiéndolo por toda la casa con una cucharada de sopa no hacemos nada, no hay hábitos, no hay rutinas entonces eso desconcierta completamente el niño entonces a eso se refiere cuando decimos que las normas deben ser consistentes aplicarlas en todo momento y delante del que sea y aquí unas breves paradas para el castigo físico yo pienso que en eso hemos ganado muchísimo todavía hay gente que cree que el castigo físico sirve ya desde el punto de vista emocional, psicológico de neurociencias está demostrado que el castigo físico no produce ningún resultado positivo el único resultado positivo es que el niño obedezca por miedo y ya quedamos en que es una pésima pauta de crianza criar a punta de miedo a punta de terror o a punta de que no me vean siempre en los castigos importante la retroalimentación positiva a los niños hay que llamarlos a las niñas hay que llamarlos para decirles hiciste muy bien eso estoy muy contento estoy muy orgullosa de ti María Camila veo que te ves tu cuarto muy arreglado para los niños les pasa lo que nos pasa a nosotros muchos en una empresa cuando el jefe nos llama es cuarregañarnos o ponernos más trabajo y nunca nos dicen usted ya está haciendo bien la cosa el niño necesita una palmadita un guiño algo del lenguaje no verbal que le diga que vamos bien que estamos orgullosos de él que estamos haciendo las cosas bien hechas parecería como como obvio decir que el amor pero es que eso no educa al que ama el que educa es porque ama entonces el amor es fundamental y no nos faltaba y ya hablamos que el amor tiene que ser con firmeza no con culpa vergüenza y dolor ¿cierto? que no podemos que el ejercicio de la autoridad debe ser la que dijimos la que decíamos ahora una autoridad que debe ser democrática asertiva que debe ser siempre con respeto y firmeza firmeza es hay cosas no negociables en esta casa nadie grita a nadie entonces los adultos no nos gritamos tú no puedes gritar en esta casa nadie grita aquí no se puede gritar y eso es no negociable y en eso ahí es donde empezamos a fallar empezamos a fallar cuando cedemos ante el niño donde el niño ya sabe que si hace esto o aquello a lo último por cansancio o por fatiga acaba ganando el mucho que acaba ganando por lo que él quiera y que lo que lo que buscamos con la autoridad es que haya autonomía moral es que los adultos nos volvamos progresivamente innecesarios que cada vez nos necesiten menos a nosotros hasta que los soltamos para el mundo y esa es la idea y ese es el proyecto no estar siempre encima del niño como decía Jean-Pierre ayer criar un niño es darle autonomía autonomía en lo físico en lo moral en lo intelectual y en lo emocional que él aprenda a abastecerse su cuerpo a vestirse a bañarse que él aprenda a no tragar entero que él aprenda a que las emociones no las puede descargar contra nadie no es malo que él sienta odio rabia ira eso no es malo lo malo es como la expresa y como la canaliza ese tipo de cosas y autonomía moral hacer siempre lo correcto independientemente de que lo vean o no en este sentido estamos muy preocupados en toda la sociedad colombiana de pediatría estamos muy preocupados porque se está generando ahorita se está criando ahora una generación de muchachos que son los que mandan en la casa el padre el niño el síndrome del niño malcriado eso no es ninguna frase irónica hay eso ya el síndrome del niño malcriado niños sin normas sin pautas el pequeño tiranuelo ese muchachito que manda con el dedo chiquito al papá y a la mamá que el papá y la mamá cada vez le tienen es más miedo el papá y la mamá no quieren parecer que son viejos si se quieren parecer a ellos entonces oye uno con mucha frecuencia que una mamá o un papá nos llaman y nos dicen doctor tengo una muchachita de seis años y usted no me cree le castigo y me dice que no me doyó que me pegue más y le digo que le va a quitar la televisión por ocho días y me dice quíteme la siquiera por un mes ¿cierto? a mí no me importa y sale y no obedece en máscata a ninguna hora pero esa frase es muy dolorosa es ese muchacho se me salió de las manos es la muestra de un fracaso total en un patrón de crianza no solamente de esa familia sino de la sociedad y todo se da por eso porque damos mucho afecto pero sin firmeza y tienen que ir de la mano no puede haber afecto sin firmeza eso es clarísimo por eso lo insistimos aquí y lo resaltamos el desgaste de la autoridad ¿cierto? a uno es absurdo que una mamá uno no atiende ni el consultor ni el doctor deme la cita después de las cuatro que es que tengo que hacer tareas digo usted 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 no es ingeniera pues si pero tengo que hacer tareas tareas de qué de mi muchacho que está en tercero usted no ganó tercero hace años ninguna mamá tiene que hacer tareas por Dios y hay mucha gente yo sé que aquí lo sabe que tienen que hacer tareas de ninguna manera de ninguna manera niños las tareas las hace el papá o la mamá le prestan le dan el ambiente los útiles un salón viene una pieza iluminada en fin intervienen para ayudarle pero nunca para hacerse ¿cierto? yo aprendí una lección que en el comienzo les confieso que me pareció muy dura hace muchos años acá en el colegio la madre Lucila prohibió que una mamá viniera en un taxi para traerle al niño la tarea que se le olvidó o a traerle la lanchera me parecía eso como creo me di cuenta por fin que tiene toda la razón no podemos formar muchas si hacemos todo eso por ella se le olvidó la tarea entre la mamá salió corriendo detrás del bus en un taxi no se le olvidó le fue mal sacó mal calificación pues asunto tuyo es tu responsabilidad no es la mía usted no tiene que hacer tarea ni llevarse que se le olvidó la lanchera por Dios ningún niño se va a morir porque aquí hay ocho horas sin comer eso si se los juro pero la mamá pobrecita no le va a caer nada al estómago pues un muchacho que no tiene ningún problema ustedes miren lo que decimos así cómo se desgasta la autoridad y que como decimos aquí lo resaltamos que cuando la familia no logra imponer límites es muy difícil que la sociedad después lo vaya a hacer es muy difícil que un muchacho cumpla cinco años sin pautas sin normas sin límites y que eso lo vaya a hacer el colegio por Dios no y uno lo oye cada rato vean uno pagando allá en el colegio bien caro y vean cuando uno va también jugando ahí con arena y pintando con los dedos y va con las palabrotas con los que llega aquí ah en ese colegio eso no es asunto en el colegio esa es la vida los principales educadores son papá y mamá uno no puede pensar que porque paga una matrícula toda la crianza queda en manos del colegio del jardín de ninguna manera ellos ayudan incluyen pero lo decisivo están los primeros años de vida de eso no les quepa la menor duda lo mismo es la mamá que creen que la cuota de administración de la unidad incluye la crianza de los hijos que los dejan salir para todas partes en una comunidad grandísima donde hay sótanos donde hay de todo yo vivo tan bueno porque no les pasa nada como no salen a la calle entonces ¿qué decir? no la cuota de administración es para pagar la luz o de pública la piscina pero no la crianza la crianza no se delega la crianza es única y exclusivamente de papá y mamá y eso hay que recalcarlo permanentemente entonces ¿qué es firmeza? aquí es lo que llevamos hablando de todo este rol entonces firmeza es ejercer la autoridad de papá o mamá en todo momento sin interrupciones uno no puede decir no ejercer la autoridad este fin de semana vamos a descansar no en esta casa los fines de semana hay autoridad en esta casa los fines de semana hay que aplicar pautas normas todos tenemos alguna obligación o algún oficio que hacer y que siempre esté sustentada en la razón no en las emociones el muchachito que hace una cosa mala a las 7 otra cosa después a las 11 otra a las 3 y a las 8 de la noche otra cosa y la mamá dice se me llenó a la taza ahora si va a ver quien soy yo me hizo esto esto y esto no se vuelven histéricas sino históricas contando todo lo que pasó en los días anteriores y eso no puede ser así esos son momentos de ira que llevan a que después uno reflexione y diga que lo que hizo no fue desde ningún punto adecuado la firmeza también es no imponer la autoridad porque sí porque yo mando ni actuar por impulsos no actuar por lástima es una cosa increíble a uno le aterra como personas inteligentes que tienen estudios universitarios los manejan con este muchachito de 18 meses pues es una cosa increíble y por esa actitud de sobreprotección de esa actitud de que a veces como no tengo mucho tiempo para darle entonces cedo en todo lo que él quiera una mamá de un muchachito de 18 meses que no quiere que duerman la pieza de papá y mamá y la mamá no lo saca de la pieza y por qué no no se pone a llorar y entonces que hay hay que pasar doctor no tiene que madrugada trabajar y vuelve y no pasa entonces no va a poder entiende doctor y qué hago no si usted no lo saca de manera firme después tiene que pagar un abogado experto en lanzamientos para sacarlo o espere que llegue a la universidad muchachos de 5 años tomando tetero muchachos de 4 años que la mamá los tiene que vestir y desvestir niños de 3 años y medio que no le saben decir a uno el nombre ni el nombre de la mamá porque la mamá todo lo hace por ellos y cuando el niño le cuenta a uno que uno le pregunta cuéntame hermano Camilo ¿por qué tenemos aquí? ¿qué temes? entonces me dice no es que tengo tos y tengo mocos y me duele aquí entonces la mamá después al ratito dice vea entonces yo le cuento o sea mentira padre vea yo le cuento lo que tiene es esto y esto hombre el que le dan los mocos al que le duele es al niño pero no la mamá es siempre habla es por él decide por él escoge por él eso no tiene es completamente inadecuado y es lo de las súplicas ¿cierto? es el repetir una y otra vez una orden ¿cierto? y es importante tener muy en cuenta que ni es ni tan cerca que el que me el santo ni tan lejos que no la lumbre el exceso de firmeza tampoco es adecuado es un equilibrio entre esas dos situaciones el afecto el cariño pero asociado con firmeza y que cuando el niño sepa que cuando le damos una instrucción es porque se tiene que cumplir pero es porque lo decimos como vamos a ver un poquitico más adelante se dice en un tono que al niño no le quepa la menor duda que estamos hablando en serio cuando papá o mamá dicen esto es porque es en serio y no hay que repetirlo entonces decíamos aquí lo del castigo el castigo lo único que produce son esas cuatro R's resentimiento revancha rebeldía retrayimiento además que si es excesivo y en los primeros años de vida llega a producir un estrés tóxico es muy triste que un papá que un niño le tenga miedo al papá o a la mamá es horrible eso es un fracaso completo en un proyecto educativo el niño lo que nos debe tener a los papás es amor y respeto pero no miedo es que actuar por el miedo a estas alturas de la vida no tiene ningún sentido fuera de que es completamente inadecuado y esta frase que la ponemos así en el libro donde sacamos la idea de que a los niños y jóvenes para que mejoren primero hay que hacerlo sentir mal un muchacho que pide un permiso entonces la mamá se va a dar claro usted se va a ir a jugar y yo aquí sola todo lo que tengo que hacer va a ser bien rico claro uno viene sinón a matarse desagradecidos que son uno sufriendo en este valle de lágrimas y la abuelita le dice esa fue la cruz que mi Dios le mandó y para que se casó y todas esas cosas le dan el permiso pero se va lleno de remordimiento no, hombre déle el permiso y no le eche cantar no puede decirlo y listo y disfrute pero es que le dicen que no, ojalá no disfrutara a ver como se va y me deja mi ex sola o solo tener en cuenta que siempre es necesario hablar en serio hablar claro respaldar las palabras con hechos y establecer las reglas del juego es muy importante respaldar siempre las palabras con hechos es hacerlo de manera adecuada no cuando ya estén las cosas porque es que en eso también cometemos error cuando el niño está en la mejor parte del partido de fútbol y él va a cobrar un penalti la mamá ahí mismo sale a comer hombre pero no, a comer pero hay que fueran a leer en el que están en el mejor momento venga a comer o están en el mejor momento de la película ya les dije a comer pues un poco de táctica es decir en 10 minutos vamos a comer ¿cierto? en 5 minutos apagamos el televisor y nos vamos a dormir cuando usted lo dice con anticipación y si el niño no conoce el reloj es decirle cuando esta agujita llegue aquí apagamos el televisor y lo apagamos y se puede caer el mundo pero lo apagamos ¿cierto? eso es firmeza no lo estamos insultando no lo estamos maltratando eso es firmeza y somos firmes porque los queremos ¿cierto? los ruegos el ignorar la desobediencia de los niños el usted no sirve para nada me las vas a pagar todas juntas eso quedó claro y eso lo vemos a diario le tengo que decir un millón de veces a usted todo se lo tengo que repetir un sano ejercicio de la autoridad no tiene que repetir sin una vez cuando yo le digo a Juan Camilo o le digo a María Isabel María Isabel a cambio en favor estoy seguro que me está oyendo vaya viendo televisión si mamá si mamá si mamá no 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 me digo yo me agacho me pongo en cuclillas para que mi mirada quede a la mirada de ella le digo te voy a decir una cosa tú debes porque todos tenemos oficios por favor sacas la basura al chuto ¿si? y lo sacas ya ¿está muy de acuerdo? ¿me entendiste? si mamá no te voy a repetir nada más la mamá lo va a evitar es que dice madre sabe que saquen la basura al rato no la ha sacado usted sí es muy desobediente venga pues que saque la basura y al último ah siempre me toca a mí hacer usted sí no sirve para nada y la mamá la saca ¿qué le está enseñando a mí? no obedezca es robada la mamá acaba haciendo todo por usted ¿sí? lo de las súplicas también la mamá que ah mi amor acosté quedémonos si es que yo toque madrugada a trabajar y el pequeño dictador allá que no no nos acostamos y apague el televisor y va a ser pataleta hágala toda la que quiera pero no no hay que ceder en él entonces en eso de la comunicación efectiva para aplicar la firmeza miren que esto tiene que ver con el tema hay que usar un lenguaje asertivo también los mensajes sin palabras los niños son expertos en el lenguaje no verbal en el tonito como usted dice las cosas en la palmadita que le da aquí en el gesto el fruncir el seño ellos son expertos más que nosotros en ese lenguaje y muy importante entenderlo y explicarlo con esto las cosas que pasan y por qué y ser enfáticos en eso no molestes más a tu hermano desde este momento no es entre un ratito ya te lo dije pero diciéndolo como hemos dicho asegurándonos que nos está viendo y en una mirada transversal que es muy importante tampoco es llenarlo de órdenes a toda hora dar palabras gritando repetirlas de ninguna manera no sirve es cierto siempre dar una orden con seguridad al niño a la niña no le hay que dar ni ninguna duda que aquí hay alguien que manda que dirige que ama cuando uno dice algo con toda seguridad es lo más adecuado porque hablamos con justicia con respeto y con lógica no por impulsos y desde ese punto de vista es tener en cuenta también que los niños hacen pataletas por todo y los niños aprenden a manejar esa pataleta o aprenden a todos los niños por ahí de 5 años son abogados expertos en derechos humanos esos todos que se han graduado en una universidad y porque yo y porque el otro no y a mi compañerito no y a mi si pues todos sacan eso el hermanito mayor al primito a mi por qué es cierto son expertos en eso hay que saber manejar las discusiones sin menospreciar y esa es la razón de las pataletas todos los niños del mundo hacen pataletas todos entre los 18 meses y los 4 años el niño ante una frustración porque no le dieron lo que quería porque se aborrió porque tenía ganas de comerse un cono de dos bolas y se le cayó al suelo se tira al suelo furioso se revuelca se pone morado hace un escándalo que se dio dos cuadras a la redonda entonces papá y mamá avergonzados apenados pero no tal eso tal eso que mira lo que está aquí pasa todo el mundo y todo eso no no venga pues yo si le compro la pataleta no 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 el niño hizo la pataleta y en ese momento hay que dejarlo que la barca en ese momento ni oye ni ve ni entiende usted lo único que hace es por el rabillo del ojo mira que no se vaya por real pero el resto usted sigue como quien ve llover hombre que clima tan bonito que ahora no que vamos a hacer mañana y él ahí haciendo el escándalo más rico y pasa una en realidad ¿qué le pasó al niño? no no es una pataleta señora déjame ir pero no por pena y cuando a él pase la pataleta viene un encuentro tiene un encuentro ya está entonces uno lo abraza yo si te quiero pero eso no se hace eso es eliminar una conducta por extinción si no hacemos eso ustedes todos conocen adultos que hacen pataleta ustedes todos tienen un familiar un amigo un compañero de trabajo que todo el mundo le tiene miedo porque es muy bravo no le vas a decir a él porque nos armó un escándalo es mejor que no todos lo tenemos son niños que se quedaron así con rezagos con una mala crianza sin lugar a dudas uno no puede estar diciendo no es que eres muy bravo puede ser muy bravo usted tiene que respetar a todo el mundo ¿cierto? usted tiene que actuar en democracia pero todos tenemos esa compañía no, no, no qué pereza con él digámosle que no entonces ese tipo de cosas es importante tenerla en cuenta y esa es la técnica de extinción el niño al último ve que hacer pataleta no sirve para nantes no la vuelve a hacer miren que el niño aunque es inconsciente ustedes no han visto nunca que un niño haga una pataleta solo en una pieza él necesita auditorio y mientras más gente mejor por eso a la día de misa por eso es en el supermercado y todos esos casos tener en cuenta entonces el reconocimiento de las buenas acciones es importante insistir en esto que los niños hay que reconocerles lo bueno que hacen pero siempre con estímulos nunca con premios es que no es posible que el niño recogió todos sus juguetes que llevó la ropa sucia de edad que hizo las tareas esa es tu obligación me siento muy contento contigo me siento muy orgulloso pero esa es tu obligación no por eso lo mismo pasa aquí cada rato pues ya se volvió esto así el muchachito acaba 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 la educación primaria hay toda la familia pues para para el dismejor porque ganó el año ustedes creen que es un meritorio que es un muchacho que tiene un carro que lo recoge al borde de la cama por la mañana lo dejan al lado del escritorio no tiene que mover nada todo lo tiene que gane el año no es lógico es que eso es lo correcto a mi me van a premiar porque atendí a un niño con neumonía y lo curé me van a dar el premio no es de mi no es de mi trabajo al niño que se ganaste el año que está muy muy orgulloso de ti pero no saqué con el pa' San Andrés porque ganó tercero pues porque luego vemos la vida que la vida es así eso es importante tenerlo en cuenta y lo que hablábamos ahora del síndrome del niño mal criado del niño que lo tiene todo del niño como dice una canción para que no le falte nunca nada es el peor derrotero de crianza cuando uno cría un hijo para decir que no pasa por las que yo pasé no decirle al niño que 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 yo trabajo para eso que yo me mato es para eso para darle gusto a mi hijo la frugalidad es fundamental en la crianza de esos niños y de vez en cuando usemos esta frase eso no te lo podemos dar que vea que no todo le cae del cielo que a veces las cosas hay que ganarlas en este colegio estuvo hace dos años Ángela Marulanda en una charla para padres de familia y en esa ocasión nos dijo algo que escandalizó a mucha gente usted no tiene obligación de comprarle en cicletas ni balón de fútbol ni patineta ni triciclo ni mucho menos iphone ni xbox ni playstation ni usted no tiene obligación de eso usted tiene obligación de darle buena educación salud vivienda vestido lo otro no usted no tiene obligación pues apostando con todos a ver quién le da más recomendamos por ejemplo que en navidad que a un niño no se le deben dar lo dice la academia americana de pediatría a un niño no se le deben dar más de cuatro coquetas en navidad piensen ustedes a sus niños cuántos les dieron pues con toda seguridad de aquí hay más de uno que recibió 20 pregúntale quién le dio este no se acuerda ni lo agradece y aquí el otro tampoco y solamente juega con uno o el otro ni les para ahora pero estamos en esa sociedad en esa sociedad de atoxicarlo en esa sociedad competitiva en donde el niño tiene que ser el mejor y cuando sale de estudiar entonces vienen los extraescolares y entonces el sábado a las 8 es equitación y a las 9 nada sincronizado a las 10 repujado en cuero violín a las 11 no saben qué hay con él por Dios dejamos que los niños no tengan vida los niños tienen derecho de rato de no hacer nada no hacer nada es estar encontrando consigo mismo que está haciendo ahí perdiendo el tiempo o está diciendo le algo que le sirva para la vida o sea hostia ahora no es nada le algo que le sirva para la vida es una cosa absurda no tiene ningún sentido ese es el problema del adultocentrismo de que vemos a toda hora el mundo desde el punto de vista desde el punto de vista de los adultos y lo que decíamos ahorita unas malas calificaciones hace 40 años eran responsabilidades de mí ahora no esa profesora me le tiene bronca ¿cierto? él nunca es culpable de nada y ustedes lo ven en esta sociedad estamos en una sociedad donde nadie reconoció un error gente que le muestra con videos que usted cometió esa falla y no renuncia ni dice nada que le muestran lo que usted dijo hace dos años y lo que está diciendo ahora que es completamente contrario no es que me sacaron de contexto usted lo oye en todos los días en todos los partidos yo no estoy haciendo politiquería aquí nos falta eso nos falta carácter decir yo me equivoqué y yo renuncio y yo soy responsable de eso entonces pasa lo mismo con los niños ellos nunca tienen la culpa nunca son responsables de nada y lo que decíamos papá y amigos de ninguna manera uno puede ser amigo del papá y amigo del hijo de la hija siempre en la crianza de los hijos dice Fernando Sabater el escritor y filósofo español que tiene un libro que es muy bueno que se llama una ética para amador dice que en la crianza de los hijos alguien se tiene que resignar a ser de función de adulto alguien y se le toca a papá a mamá no es posible que papá siga que es que mi hijo es un amigo conmigo o que yo soy un amigo una mamá me decía eso algún tiempo una niña de aquí me decía la niña tenía 13 años me decía Yolando es Carlos usted no sabe lo que está pasando y que que fulanita tiene relaciones sexuales como le parece mire con las que me baja yo que he sido una amiga con ella cierto uno no puede ser amigo usted no le cuenta a su papá todo lo que hizo o alguno de ustedes le contó a su papá la primera vez que hizo esto o a qué piensa en lo que quiera cierto que no usted no le cuenta al papá los amigos son compinches los papás no pueden ser así que le tengan confianza por supuesto pero amigos no que si son amigos entonces no hay límites usted no manda somos iguales somos padres y como decía volviendo a mencionar a Sabater que el objetivo de la educación es conseguir individuos auténticamente libres pero para eso necesitamos ser firmes en la crianza y todo esto tiene que ver que está orientado al objetivo más difícil en la crianza que es la madurez psicológica de los niños no podemos ir pensando que la educación y la crianza es en cuestiones cognitivas muchas veces cuando nos llaman al colegio a una reunión lo primero que preguntamos es la niña va ganando todas las materias entonces nos dicen que si perfecto excelente a nadie se le ocurre preguntar ve ella en el colegio tiene con quien jugar ah no ella solita por allá ella se tímida como el papá a ella le invitan a jugar en un partido de basquetbol ah no es tímida como el papá intelectual el deporte ¿cierto? ¿dónde está la inteligencia emocional de esa niña? nadie pregunta por eso con quien juega tiene amigas tiene capacidad de liderazgo no va ganando todas las materias en el momento actual se llega a asegurar que el 80% del éxito del desempeño de una persona de una vida docta depende de la inteligencia emocional más que de la inteligencia cognitiva y eso es lo que están diciendo a muchos de estos técnicos especialistas magísteres PhD dicen los nombran por lo que saben pero los echan por lo que son muchos títulos pero son personas que no son capaces de trabajar en equipo egocéntricos egoístas megalómanos prepotentes y no puede tener muchos títulos pero usted no nos sirve aquí y eso es lo que está pasando en este momento muy bien insistamos ya para acabar que la responsabilidad de la crianza de los niños es de papá y mamá si usted deja que la abuelita se los cuide la abuelita usted está delegando el cuidado por la responsabilidad de suyo si usted lo trae a un jardín infantil la responsabilidad es suya no es de la jardinera no es de la abuelita no es de la muchacha del servicio es de papá y mamá eso no se delega y terminamos con esta frase que a mí me parece que redunda mucho lo que estamos hablando de la importancia de la firmeza lo que dice Herma Bombeck que los niños son como las cometas que se pasa uno la vida tratando de hacerlos levantar vuelo corre de su mano hasta que a uno y a ellos les falta el aliento a veces se estrellan no van contra el techo uno los remienda los consuela los ajusta les enseña ve que el aire los eleva y les asegura que algún día volarán por fin se remontan en el espacio necesitan más su huerta y uno se la suelta pero con cada vuelta del ovillo la tristeza se mezcla con la alegría la cometa se aleja cada vez más y más y uno sabe que dentro del poco esa hermosa criatura romperá el hilo vital que la une a nosotros y volará como es preciso que vuelve libre y por sí sola entonces uno comprende que ha cumplido con su deber muchísimas gracias muchas gracias y muy bien gracias Gracias.